Bienvenida a Natura. Luna cree que toda mujer debe ser respetada y valorada por ser quien es. Luna invita a las mujeres a liberarse y a vivir la vida sin vergüenza. Llega Luna Coraje a decirnos a las mujeres que podemos conquistar todo lo que deseamos. Viene a hacernos un llamado para abrazar el coraje y luchar por el cambio, enfrentando incluso nuestras propias debilidades. Luna Coraje es para aquellas mujeres que tienen el coraje de mirar hacia adentro y enfrentar el cambio. Mujeres que están dispuestas a construir un mundo mejor para sí mismas y para los demás. Inspirada en la flor de protea, que representa la resistencia y la esperanza, esta flor está vinculada con la metamorfosis, ya que se adapta a condiciones ambientales inhóspitas. El patchouli representa el poder a través de matices ahumados, terrosos y amaderados. La copaíba con su cremosidad le da duración y redondez a la fragancia. Y por último, la pimienta rosa juega con la intensidad y frescura. Luna Coraje es un eau de toilette del camino olfativo chipre, con una intensidad moderada y para ser aplicado dos veces al día en ocasiones especiales. Yo soy Andy Quiroga, perfumier para Natura y esta fue la referencia de Luna Coraje. Luna, celebra tu coraje.